Ma, soy Valor, F-14 Es una canción con amor y paz Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Con esa misma vuelta fe, yo te he decidido a salir Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden Era por un buen momento en donde ustedes se pueden